Chumi, Chumi ¡Ey! ¡Qué malo eres, papá! ¡Oh, cariño! ¡Papá no me deja deslizar por el tobogán grande! ¡Ni siquiera me deja ir al gran océano! ¡Se nota que ya no me quiere! ¿No es eso, pingüinito? ¿Quiénes son? ¡Hola! Yo soy Juni ¡Y yo soy Toni! ¿De verdad piensas que tu papá no te quiere? ¡Estoy seguro! ¡No me deja hacer nada! ¡No creo que otros papás sean así como el mío! ¿Te gustaría ir con nosotros a ver a otros papás? ¡Sí! ¡Chupi, chupi, chupi, chupi! Pez espinoso, vivo en el río y soy un papá De mi vista no los puedo perder Quiero que crezcan bien Y si en peligro están Atacaré sin dudarlo Los protegeré Para que a salvo estén Caballo de mar Caballo de mar Soy un parrimudo y tierno papá Aunque la corriente sea fuerte Con mi cola resistiré Si hay peligro me esconderé Para que estén a salvo Los esperaré Hasta que nazcan bien Está bien Soy su papá Yo siempre los amaré Está bien Soy su papá Son importantes para mí Es porque su papá soy Es porque los amo Es porque soy Todo para mí El polo norte Soy un lobo ártico Soy papá Aunque el viento muy fuerte es Su comida buscaré Yo solo quiero que estén bien Siempre pienso en ustedes Me hacen muy feliz Con solo estar aquí El papá lobo también debe estar hambriento Oh, es mi papá Del polo sur Soy el papá pingo y mi emperador No puedo alejarme de ti Quiero que a salvo estés No importa que tan duro sea No importa que tan duro sea Nunca voy a dejarte No te soltaré No te soltaré No te soltaré Te abrazaré Está bien, soy su papá, yo siempre los amaré Está bien, soy su papá, son importantes para mí Es porque su papá soy, es porque los amo Es porque soy, todo para mí Papi Pingüinito, ¿estás bien? No sabía que me querías tanto Por supuesto que te amo, eres lo más importante para mí Lo siento mucho Te amo, papi Te amo más, te amo más que a nadie en el mundo Juni, creo que me van a hacer llorar Sí, a mí también Hola chicos Somos Juni y Toni Y el día de hoy vamos a... ¡Tarán! ¡Tarán! Bienvenidos a... ¡Comiendo dulces coloridos! ¿Empezamos? ¡Chupi, chupi, 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 chup! Para empezar, probaré este caramelo de chile rojo ¿Caramelo de chile? ¡Oh wow! ¡Es duro! ¡Déjame ver! ¡Ah! ¡Qué picante! ¡Pica, pica! ¡Pica, pica! ¡Pica, pica! ¡Pica, pica! ¿Y ahora? ¡Yu-hu! ¡Galletas de merengue de naranja! ¡Me encanta el color naranja! ¡Oh! ¡Se rompió! ¡Chicos! ¿A qué creen que sepa? ¡Averigüémoslo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Suave, suave! ¡Suave se derrite! ¡Suave, suave! ¡Suave se derrite! ¡Y ahora! ¡Tarán! ¡Caramelo explosivo amarillo! ¡Oh! ¿Cómo se come esto? ¡Ontas tu caramelo así y lo pones en tu boca! ¡Yo también! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¿Gomitas de gusano verdes? ¡Qué divertido! ¡No me comeré esto! ¡Yo los probaré! ¡Muy chicloso! ¡Pruébalos, Tony! ¡Muy chicloso! ¡Muy chicloso! ¡Chi-chi-chicloso! ¡Muy chicloso! ¡Chi-chi-chicloso! ¡Ahora adivina qué probaremos! ¡Escucha! ¡Oh! ¡Suena como a rocas rozándose entre ellas! ¡Estuviste cerca! ¡Tarán! ¡Son caramelos de piedra azul! ¡Guau! ¡Parece una joya! ¿No lo creen? ¿Cómo comeremos esto? ¡Se ve bastante duro! ¡Ah! 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 ¿Estás bien, Juni? ¡Sí! ¡Se rompe muy fácilmente! ¡Mmm! ¡Qué dulce! ¡Cruje muy crujiente! ¡Cruje, cruje, crack! ¡Cruje muy crujiente! ¡Cruje, cruje, crack! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo sed! Hmm... ¿Qué hay dentro de este huevo púrpura? ¡Es... ¡Guau! ¡Refresto púrpura! ¡Déjame abrir esta lata para ti! ¡Aquí tienes! ¡Guau! ¡Qué rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí tienes! ¡Bruh! 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 ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pshh! ¡Pop! ¡Ja! ¡Pshh! ¡Pop! ¡Ja! ¡Ja! ¡Chicos! ¿Qué les pareció nuestro show comiendo dulces coloridos? ¡Gracias! ¡Nosotros también nos divertimos! ¡Gracias por vernos! ¡No se olviden de darle me gusta y de suscribirse! ¡Hasta la próxima! ¡Aaah! ¿Qué es ese olor? ¡León! ¡Tu boca huele muy mal! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Aaah! 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 ¡Mi diente! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Hipo! ¡Hay puntos negros en tus dientes! ¡Es para todos! ¡Llevaré el dentista ahora mismo! ¡Aaah! 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 Entre tus dientes Shuki shuki shua Limpiemoslo Shuki shuki shua Oh, dientes limpios Shuki shuki shua Muy brillante Shuki shuki shua Oh, dientes limpios Me siento fresco Siguiente, hipopótamo Déjame verte, abre la boca Oh, no Tienes grandes caries Shuki shuki shua Limpiemoslo Shuki shuki shua Oh, dientes limpios Shuki shuki shua Muy brillante Shuki shuki shua Oh, dientes limpios Me siento mucho mejor Siguiente, conejito Déjame verte, abre la boca Oh, no Un diente tan valiente Shuki shuki shua Sácalo Shuki shuki shua Oh, dientes fuertes Shuki shuki shua Sácalo Shuki shuki shua Oh, dientes fuertes No me dobió nada Shuki shuki shua Limpio, limpio Diente limpio Shuki shuki shua Brillante, diente brillante Shuki shuki shua Fuerte, fuerte Diente fuertes Shuki shuki shua Wow Wow Shuki shuki shua Limpio shua Yay, yay No me gusta Esto es para ti, conejito Es mi diente Sí, eso es Ponlo debajo de tu almohada cuando te acuestes Y tu hada de diente te dará un regalo por eso ¿De verdad? Por supuesto Y tú vas a tener un diente fuerte otra vez No te pongas triste Wow No puedo esperar Y recuerda cepillarse después de cada comida Arriba y abajo Arriba y abajo Así ¿Ok? Entendido Gracias, cenistas Y un niquito Soy bruja de color Me gustan los colores Voy a recoger todos los colores del mundo Todos los colores del mundo Estos son mis colores Soy la bruja de color Soy la bruja de color Los colores del arco iris son mis colores también Habrá color bra, bruja de color Rojo, rojo El color del camión de bombero es mío Naranja, naranja El color de la mandarina es mío Amarillas, amarillas, bananas Habrá color bra Verde, verde El color de la rana es mío Azul, azul El color del globo es mío Moradas, moradas, uvas Ja, 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 ja ¿Qué debo hacer? Todos los colores se fueron Todos los colores del mundo son nuestros colores Soy el hada de color El hada de color Los colores del arco iris son nuestros colores Habrá color bra Hada de color Rojo, rojo Camión de bombero rojo Naranja, naranja Mandarina, naranja Amarillas, amarillas, bananas Habrá color bra Verde, verde Rana, verde Azul, azul Globo, azul Moradas, moradas, uvas Muy coloridas Muy coloridas Coloridos colores del arco iris Mamá, quiero hacer pipí ¿Necesitas mi ayuda, amorcita? Puedo hacerlo por mí misma Ja, 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 ja Cuando quieres hacer pipí Cuando quieres hacer pipí Ve al baño Ve, ve, ve En el inodoro Pipí Pipí Puedes hacerlo Pipí Pipí En el inodoro Pipí Pipí Puedo hacerlo por mí misma Hagamos Pi, pipí Hagamos Pi, pipí Hagamos Pi, pipí ¡Me siento mucho mejor! Cuando quieres hacer caca Cuando quieres hacer caca Ve al baño Ve, ve, ve En el inodoro Caca Caca Puedes hacerlo Caca Caca En el inodoro Caca Caca Podemos hacerlo Nosotras mismos En el inodoro Caca Da fuerza al estomago Caca Puedes hacerlo Caca Podemos hacerlo Nosotras mismos Hagamos Caca Hagamos Caca Hagamos Caca Me siento mucho mejor Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¿Están todos listos? Allá voy Te encontré ¡Pero pescoso! ¿Por qué eructo y me echo pedo? ¿Por qué? Te preguntas por qué Ayudaremos a saberlo Juni Tony Te preguntas por qué Canción de curiosidad Chupi, 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 chupi Era un topedo, era un compedo Chupi, 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 chupi Juni y Tony haremos que lo sepas Cuando comes de tu comida Tragas el aire Cuando bebes un poco de agua Tragas el aire Garganta ocupada todo el día Traga, 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 traga Comida y agua Bajan, bajan, bajan El aire ligero Sube, sube, sube ¡Pero de la cueva! Erupto, eructo Déjalos aquí Erupto, eructo Inténtalo Agua, arriba, te duele Si no eructas entonces Erupto, eructo Que salga el eructo Que salga, salga Sal eructo ya ¡Yay! ¿Dónde estamos? Estamos dentro del intestino grueso Donde la comida se digiere por última vez Cuando la comida se digiere Salpica el aire Cuando la comida se divide Salpica el aire Muy destinos, ocupados todo el día Todo el día Salpica, salpica, salpica ¡Salpica! Comida y agua Bajan, bajan, bajan El aire ligero Empujado abajo ¡Bajan, bajan! ¡Hay una salida por ahí! Pedo, 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 pedo Déjalo salir ¡Oh! Pedo, 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 pedo Inténtalo ¡Wow! La barriga te duele Si no te echas pedo Entonces Pedo, 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 pedo Que salga el pedo Que salga, salga Sal pedo ya ¡Yay! Erupto, eructo Déjalo salir ¡Oh! Pedo, 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 pedo Inténtalo ¡Wow! Erupto, eructo Pedo, pedo, pedo ¡Sal ya! ¡Sal ya! Sal ahora Sal ya Sal ya Sal ahora ¡Ajá! El eructo es apestoso Porque ha estado con la comida Que acabas de comer Y el pedo es aún más apestoso Porque ha estado con la comida Que has comido hace mucho tiempo ¡Así es! ¡Oh! Por cierto ¿Dónde está Camaleón? ¡Te encontré! Está bien, Camaleón No tienes que avergonzarte Es cierto De hecho Todos los pedos Se apestan Tan mal ¡Oh! 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 ¡Ya me siento bien! En realidad Quería echarme pedo Desde hace un rato ¡Jiji! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Jiji! ¡Eso fue bueno! ¡Uy! ¡No puedo respirar! ¡Uy! ¡Amigos! ¡Jiji! 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 ¡Tengo hambre! ¡Oh! 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 ¡Huelo algo delicioso! ¡Sí, señor! ¡Está aquí! ¡Tenemos una deliciosa pizza Con varios ingredientes! ¡Oh! ¡Me gusta mucho la pizza! ¡Oh, yeah! ¡Oh! 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 ¡Disculpe! ¿Qué tal hamburguesas con jugosa carne y verduras crujientes? ¡Oh! ¡La hamburguesa suena tan deliciosa! ¡Perdone! ¡Vinieron a mi restaurante primero! ¿Por qué no los dejamos decidir? ¿Entonces qué quieren, señor? ¿Señora? ¡Oh! ¿Qué debemos comer? ¡Los dos se ven tan ricos! ¿Pizza? ¿Hamburguesa? ¿Pizza? ¿Hamburguesa? ¿Pizza? ¿Hamburguesa? ¡Ay! ¡No podemos decidir! Pizza o hamburguesa, ¿qué vamos a comer? ¿Qué, qué, qué, qué vamos a comer? ¿Qué, qué, qué, qué vamos a comer? Pizza con queso elástico ¿Pizza con queso elástico? ¿Pizza con carne jugosa? ¿Qué, qué, qué, qué vamos a comer? ¿Qué, qué, qué, qué vamos a comer? Estimados mientes, sus indecisiones han terminado Salsa, agridulce en la parte superior ¡Sabe! Queso, verduras, carne, camarones, chop, 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 chop Caliente del horno para ustedes ¡Es lo mejor! También lo creen ¡Tomen un gran bocado! ¡Ah! ¡Queso elástico, queso elástico! ¡Más largo y largo! Con camarones, queso, pepperoni Díganme, díganme que les gusten Díganme todos los que quieran Fiesta encantadora, rica y sabrosa Pizza o hamburguesa, ¿qué vamos a comer? ¿Qué, qué, qué, qué vamos a comer? Pizza con queso elástico Purguesa con carne jugosa ¿Qué, qué, 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 qué vamos a comer? Sé que quieren hamburguesas hoy Carne jugosa, oh sí, por favor ¿Sabe? Tomates, pepinillos, la chuca, queso Oh yeah A montón, a montón, a montón, en tan alto como puedan Es lo mejor, no estás de acuerdo Tomen un gran bocado Muerdan uno, dos, tres, coman más y más Con queso, camarones o pollo Díganme, díganme que les gusta Elijan todo lo que quieran Fiesta encantadora, rica y sabrosa Deberían comer una pizza con mucho queso No, deberían comer una jugosa hamburguesa Pizza o hamburguesa, ¿qué vamos a comer? ¿Qué, qué, qué, qué vamos a comer? Pizza con queso elástico Me gustaría pedir tres pizzas grandes de camarones Una hamburguesa grande de queso con carnes dobles Sin cebollas y con lechuga extra Y muchísimas papas fritas Oh, y una soda dietética, por favor ¡Muy rica! ¿Puedo comer una pizza más, por favor? ¿Y una hamburguesa más, por favor? ¡Claro, claro! ¡No haré ahora! Seguro que pueden comer mucho ¡Muy bien! ¡Estoy listo para la fiesta! ¡Es mi oportunidad de brillar! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¿Estás bien? ¡Ah! Sí, estoy bien ¡Oh! ¡Se me hace tarde! ¡Ey! ¡Ey! ¡Justo a tiempo! ¡Vamos a entrar! Esta fiesta es solo para osos polares Los pandas no están permitidos ¿Panda? ¿De qué estás hablando? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Espera! ¡Yo soy un oso polar! ¡Le salió un moretón! ¡Es un moretón! ¿Por qué no salen moretones? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Yoni? ¿Toni? ¡Canción de curiosidad? ¡Chupi, chupi, 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 chupi y toni te lo harán saber! Sensible y delgado capilar, si lo presionas o golpeas cop, explota Sangre roja del capilar, forma un charco bajo la piel Primero es rojo, luego azul y verde y luego amarillo Primero es rojo, luego azul y verde y luego amarillo Es un cambio de color Un, dos, tres, cuatro, moncretón coloroso Que cambia de color Moncretón coloroso Toca y te dolerá Glóbulos rojos por doquier Transportan el oxígeno, ¡Wush! Así es Los glóbulos rojos del capilar, sin oxígeno se quedaron Primero es rojo, luego azul y verde y luego amarillo Primero es rojo, luego azul y verde y luego amarillo Es un cambio de color Un, dos, tres, cuatro, moncretón coloroso Que cambia de color Moncretón coloroso Toca y te dolerá Moncretón coloroso Que cambia de color Moncretón coloroso Toca y te dolerá ¡Y te dolerá ¡Ay! ¡Yeah! Si el macrófago absorbe los glóbulos rojos de los vasos sanguíneos El moretón se va aclarando y desaparecerá Debe estar muy enojado de no haber podido entrar a la fiesta ¡Oh, Juni! ¡Tengo una idea! ¡Oh, sí! ¡Gracias, Juni y Toni! ¡Ja, ja, ja! ¡Yu-u! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Quiero afeitarme como mi papá Él me acaricia la cabeza Puede arreglar juguetes fácilmente Mi superhéroe papá Quiero ser alta como mi papá Siempre me alegra Él es tan guapo y genial Mi superhéroe papá Papá es mi héroe Es mi amigo número uno El único superhéroe Cuanto amo mucho a mi papá Nos encanta jugar con nuestro papá Nunca nos entristece Es muy divertido y amable Mi superhéroe papá Tengo al papá más bondadoso Nunca me entristece Es tan bondadoso y nunca cambia Mi superhéroe papá Papá es mi héroe Es mi amigo número uno El único superhéroe Cuanto amo mucho a mi papá Te quiero muchísimo Eres mi pequeño héroe Eres mi pequeño héroe Pero que genial Popó rojo Poderoso Max Popó rojo Yo también quiero hacer popó rojo Mancos limones y bananas Pero que genial Popó amarillo Alex Entonces Yo también quiero hacer popó amarillo Mechuga, pimientos verdes y también apio Nyami, nyami, nyam, ñom, ñom, ñom Frutas y vegetales verdes Nyami, nyami, nyam, ñom, ñom, ñom ¡Oh, pero qué genial, Popó Verde! ¡Milo, tranquilito! ¡Popó Verde! ¡Yo también quiero hacer un Popó Verde! ¡Popó, popó, colorido Popó! ¡Popó, popó, popó, colorido Popó! ¿De qué color será? Adivina y verás ¡Hola, malvaviscos, colorido Popó! Azaí, arándanos, nyami, nyam, ñom, ñom, ñom Frutas y vegetales azules ¡Nyam, nyam, nyam, ñom, ñom, ñom ¡Oh, pero qué genial, Popó Azul! ¡Animado, Mike! ¡Popó Azul! ¡Yo también quiero hacer Popó Azul! ¡Ja! ¡Yam, nyam, nyam, nyam! ¡Yam, nyam, 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 nyam! Frutas vegetales en todos los colores ¡Yam, nyam, 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 ny ¡Ay, qué hermoso de color! ¡Po-po-po, colorido popo! ¡Po-po-po, colorido popo! ¿De qué color será? Adivina y veraz Por la magra, vistos, colorido popo ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡Un papu arco iris! ¡Buenas noches, mami! ¡Buenas noches, mi bebé! ¿Te cepillaste los dientes? ¡Por supuesto, mami! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una ca-ca-caries! ¡Tienes una caries! ¡Ven! ¡Abre la boca! ¡Vamos! ¡No! ¡Iremos al dentista mañana! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué tengo caries? ¿Por qué? ¡Yunny! ¡Toni! ¿Preguntas por qué? ¡Garción de curiosidad! ¡Chupi, chupi, 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 chup! ¡Germe de ca-ries! ¡Chupi, chupi, 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 chup! ¡Yunito ni les dejarán saberlo! ¡Hola! ¡Soy yo! ¡Vivo entre tus dientes mucho gusto! ¡Y tengo un diente dulce al igual que tú! ¡Cuando te cepillas los dientes estoy muy triste! ¡No te cepilles! ¡No te quites la comida que tenías! ¡Comemos y hacemos pipí! ¡Tres minutos! ¡Comemos y hacemos popó! ¡Tres minutos! ¡Solo se necesitan tres minutos! ¡Ya digerimos todo! ¡Ja, ja, 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 ja! Apodrí tu diente Apodrí con mi pipí Apodrí tu diente Apodrí con mi papó Apodrí tu diente Apodrí con mi pipí Apodrí tu diente Apodrí con mi papó Hice pipí Hice papó Conquisté Porque soy el gran mutante Streptococco Jajaja Vivo entre tus dientes, mucho gusto Oh me encantan tus dientes, los cepillados de verdad Dientes frontales, dientes cálidos y entremolares Haré popo y pipí, aquí seré el capitán Cuando hay caries Se pone más oscuro Te duele bien Y habrá desagradable Desagradable olor Lo amo Apodré Tu diente Apodré Con mi pipí Apodré Tu diente Apodré Con mi papó Apodré Tu diente Apodré Con mi pipí Apodré Tu diente Apodré Con mi papó Hice pipí Hice papón Conquisté El diamutante estrepto poco es el capitán jazzo Ya Soy el gran mut te estrepto co co jejejejeje Voy a conquistar tus dientes Apodrndrndndñe Apodrndrndnd jejaja circula höjeje ajajajajaja ¡No tengo que ir al dentista! ¡Estoy muy feliz! ¿Cómo te cepillaste los dientes? Ven, vamos a cepillarte de nuevo. ¡Oh, no! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau, miau! Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar. ¡Oh, mamá, qué tristeza estamos! ¡Perdimos los guantes! ¿Qué? ¿Perdieron los guantes? ¡Gatitos traviesos! ¡Entonces no tendrán la tarta! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡No tendremos la tarta! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Tendremos la tarta! Tres gatitos se pusieron sus guantes y pronto comieron la tarta Oh mamá, qué tristeza estamos, manchamos los guantes ¿Qué? ¿Mancharon los guantes? ¡Gatitos traviesos! Y empezaron a suspirar Miau, 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 miau Empezaron a suspirar Tres gatitos lavaron sus guantes y los pusieron a secar Oh mamá, mira, mira, aliviamos los guantes ¿Qué? ¿Limpiaron los guantes? ¡Queridos gatitos! Aquí cerca, vuelo a un ratoncito Miau, 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 miau Aquí cerca, volvemos a un ratoncito Miau, 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 miau Miau, 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 miau Silencio, por favor ¡Ay! ¡Au! ¡Me duelen los oídos! Es mi cuarto, es mi casa ¡Tam, tam, tam! Haré lo que quieras ¡Tam, tam, tam! Es mi cuarto, es mi casa Haré lo que quieras Es mi cuarto, es mi casa Haré lo que quiera Es mi cuarto, es mi casa Haré lo que quiera Es demasiado ruidoso ¡No lo aguanto más! Ya, 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 ya En el mundo vivimos juntos Ya, 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 ya Consideren a otros Ya, 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 ya Estamos juntos en esto Ya, 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 ya Seamos buenos vecinos Aunque sea mi casa Paso suavez Haré lo que quiera Como un gato Aunque sea mi casa El voz baja Haré lo que quiera ¡Shh! 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 Ya, 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 ya En el mundo vivimos juntos Ya, 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 ya Consideren a otros Ya, 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 ya Estamos juntos en esto Ya, 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 ya Seamos buenos vecinos Ya, 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 ya En el mundo vivimos juntos Ya, 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 ya Consideren a otros Ya, 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 ya Estamos juntos en esto Ya, 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 ya Seamos buenos vecinos En el mundo vivimos juntos No haremos ruido en casa Pensaremos en los demás Je, 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 je ¡Ya veremos! ¡He estado practicando todo el día! ¿En serio? Entonces, ¿por qué no tenemos una competencia de la nación? ¡Me apunto! ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Estoy seguro que venceré a Gorila hoy! ¡Calambre! ¡Calambre! ¡El ganador es Gorila! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué tengo calambre? ¡Yunny! ¡Toni! ¡Preguntas por qué! ¡Canción de curiosidad! ¡Chupi, chupi, chupi, chu! ¡Pincha, pincha calambre! ¡Chupi, chupi, chupi, chu! ¡Yunny y Tony te lo harán saber! Siento unos pinchazos en la pierna Siento un hormigueo en los pies Piernas y pies dormidos no los puedo mover ¡Oh, por qué! ¡Oh, por qué! ¡Oh, por qué! ¡Tengo calambres! ¡Curri, curri! Siento unos pinchazos en la pierna Siento un hormigueo en los pies Piernas y pies dormidos no los puedo mover ¡Oh, por qué! ¡Oh, por qué! ¡Tengo calambre! Por la deficiencia de minerales Necesitas consumir más minerales Calcio, potasio, magnesio ¡Los necesitas! ¡Pincha, pincha! ¡Duele, duele! ¡Qué dolor! ¡Oh, calambre! ¡Pincha, pincha! ¡Ah! ¡ Promocion, pincha, 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 pincha y pincha, pincha! ¿Te sientes mejor ahora? ¡Sí, sí! ¡Ya verás, gorila! ¡Te venceré la próxima vez! ¡Toni! ¿Quieres ir de viaje al futuro? ¡Ok! ¡Vamos! ¡Chupi, chupi, chupi, chupi! ¡Vamos al futuro! ¿Dónde estamos? Solo puedo ver árboles altos y volcanes. No parece como el futuro. ¡Ah! ¡Veo un teranodón allá arriba! ¡Corre, Juni! ¡Toni! ¡Creo que estamos en el periodo cretácico! ¿Qué? ¡Oh, no! Por cierto, Juni, ¿qué están haciendo los dinos allá? Parece que tienen un partido para ganar la Copa de Campeón de la Plataforma. ¡Ajá! ¡Estoy tan emocionado de ver la gran pelea de los dinos! ¡Es genial! ¡Toni! ¡Este es el gran partido de boxeo para determinar el campeón! ¡Entra el primer luchador! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye, oye, oye, tirano! ¡Tiranosaurio! ¡Ven, ven, ven, campeón! ¡Ven, espinosaurio! ¡Será el ganador, el gran tiranosaurio! ¡Y aquí viene el otro luchador! ¡Soy espinosaurio! ¡Espinosaurio! 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 ¡Ven, ven, campeón! ¡Vamos! 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 ¡Oye, oye, espinos! ¡Espinosaurio! ¡Espinosaurio! ¡Ven, ven, ven, campeón! ¡Vamos, tiranosaurio! ¡Será el ganador, el gran espinosaurio! ¡¿Quién va a ser el campeón del Dino?! ¡Feroz, tiranosaurio! ¡Enorme, espinosaurio! ¡¿Quién va a ser el campeón?! ¡Yo, yo, yo! ¡Luchen por la copa del campeón del Dino! ¡Gol, golpe! ¡Un, dos, un, dos! ¡Ga, ga, gancho! ¡Ataque de cola! ¡Ga, ga, golpe! ¡Un, dos, un, dos! ¡Ga, ga, gancho! ¡Ataque de dientes! ¡El ganador es... ¡Hurrá! ¡Tiranosaurio! ¡Tiranosaurio! ¡Hurrá para mí! ¡Te ganaré la próxima vez! ¡Ja, ja, ja! ¡El campeón es... ¡Tiranosaurio! ¡No puedo alcanzarla! ¡Mi copa de campeón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¡No puede agarrar la copa por sus brazos cortos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué lástima! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chupi, chupi, chupi, chu! ¡Dale me gusta! ¡Y suscríbete! ¡Hurrá para mí! Gracias por ver el video.